¡Suscríbete al canal! 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 Conazo de hielo, con la mecánica esta De que te congelas, y sentir que en verdad Tú estás en invierno, literalmente ¿Vale? En Genshin Impact, entonces podría ser Que en lo que sería la actualización 2.3 Viniese Albedo Junto con otro personaje, que bueno, ya sabéis Un poquito los que se están comentando, que si Ito, que si Pascual, que si otro personaje De Geo, bueno, son cosas ya cábalas ¿Vale? Y divagaciones, que tampoco voy a meter yo Mucho en ellas, porque eso ya son leaks Supremos, leaks que te puedes llegar A creer, o que no te puedes llegar a creer, así que Yo creo que lo que sería la 2.3 Se viene Albedo más otro personaje, ya de decidir Vosotros quien queráis, yae, que si Ito Que si cualquiera, ¿vale? Lo importante es ya en la entrada de 2022 Que como digo, en esta fecha Lo que sería 5 de enero, estar muy atentos Porque seguramente veamos dos reruns Tanto el de Xiao como el de Ganju Ganju para un poquito celebrar Entre comillas, lo que sería el año Nuevo Chino, también junto con lo que sería También las navidades y demás Que tiene así también un poquito la temática, ¿vale? Es una, literalmente, en Ganju, pues cuando hacen los ataques Y demás, son así como bastante visuales Como cupitos de nieve y demás Y está muy decente como para meterlo Pues unas festividades, ¿vale? Que para ellos a lo mejor no las celebran Pero para nosotros sí, que serían las navidades Entonces, cuidadito con lo que sería el rerun También comentaros una cosa Yo creo que el rerun, ¿vale? Uno de los reruns más fáciles y más viables Que va a tener lo que sería mi joyo Pues obviamente, ¿cuál va a ser? ¿Vale? Pues el que más le ha dado dinero De todos los banners del juego es Val Como sabéis, los arcontes, no sé qué es lo que pasa Bueno, sí sé lo que pasa Que están rotísimos y todo el mundo los quiere, ¿vale? Y son personajes muy clave en el lore Y también en lo que sería, pues Formar cualquier tipo de composición en combate Dentro del videojuego Entonces, son personajes que la gente quiere muchísimo Y que si en la primera vez que salen No los han podido conseguir Cuando sale su rerun Los consiguen sí o sí Entonces, son como banners seguros para mi joyo Para alcanzar unas altas ganancias En cuanto a dinero, pues, se refiere Entonces, supongo que uno de los más rápidos Que vamos a tener, incluso a lo mejor Incluso a lo mejor Nada, un poquito después de lo de Ganju ¿Vale? Podríamos llegar a tener el rerun de Val ¿Por qué? Porque Zongli y Venti Solo tardaron como unos 5 o 6 meses En volver a salir sus banners ¿Por qué? Porque dan mucho dinero Literalmente son arcontes Que todo el mundo quiere tener Quieren tener toda la colección de arcontes Porque son los más guays Son los que mejor lore tienen Etcétera, etcétera Y todo el mundo tira Entonces, cuando quiera mi joyo Sacará lo que sería el banner de Val Y sabe que va a tener dinero Entonces, yo creo que Val O sale incluso antes que Ganju Que sería un poco locura Para mí, ¿vale? Para mi mentalidad Pero podría llegar a ser Porque sabe que le va a dar dinero O si no, nada Un poquito después de lo que sería Ganju Yo creo que meterá el rerun de Val O sea, contar 6 meses Desde que salió Val ¿Vale? Contar 6 meses Y después ya vais a tener ese ban Entonces, todos aquellos Que estéis pensando todavía Que ya no vais a poder conseguir A lo mejor a Val O lo que sea Hasta dentro de muchísimo tiempo No os lo creáis Literalmente, desde que salió su banner Contar 6 meses Y seguramente lo tengáis Bien fresquito En la puerta de vuestra casa ¿Vale? Así que Solo deciros eso Que bueno, los gacontes Tienen muchas más posibilidades De salir antes De lo previsto Vamos a decirlo así En cuanto a lo que quedan De reruns Ya os he dicho Que Albedo en la 2.3 Tiene demasiada buena pinta Para volver a Espina Dragón Que Xiao y Ganju Tienen mucha pinta En la 2.4 Ya metiéndonos en el 2022 ¿Vale? Para esa celebración Del año nuevo chino Y después ya Todos son divagaciones De personajes ultra hiper nuevos ¿Vale? Que la verdad Pues bueno A saber cuando nos quiere meter Mi joyo Pero supongo que se Como que se compactará todo Cuando empiece a salir Sumeru ¿Vale? Cuando salga Sumeru Pues ya empezarán Lo que serán los reruns De los personajes de Inazuma Más nuevos ¿Vale? Entonces Cuando estemos entrando En la historia De la nueva nación Como ha pasado con Inazuma Con los reruns De por ejemplo De Liyue Pasará exactamente igual Estaremos entrando en Sumeru Con su historia Con sus personajes Y volveremos a tener Personajes de atrás De Inazuma ¿Vale? Esto va a ser así Esto es un continuo ¿Vale? Siempre va a ser así Después va a ir a Fontaine Y tendremos reruns de Sumeru Después se irá a Natlan Y tenemos reruns de Fontaine Y para terminar Tendríamos reruns de Natlan En lo que sería Entrada en la historia De Nezaya O sea Esto va a ser así Siempre Y así se va a guiar Lo que serían Los banners En Kenshin Entonces simplemente eso Daros un poquito de información Que yo espero a Ganju Para navidades Para mis navidades Las asiáticas No las vamos a contar Porque no las celebran Casi nunca Bueno casi nunca No creo que nunca Entonces para nuestras navidades Puede ser que tengamos A Ganju Y también a Asiao Así que cuidadito Que puede estar muy interesante La cosa va a ser A quien le tiramos Y donde gastamos Nuestras protogemas Que ya sabéis Que cuesta conseguirlas Entonces simplemente eso Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido curioso Y también Si os gusta Ganju Dejadme también un like Pues nada Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estáis viendo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao chao